Mujer, tú que tienes todo dentro, sácame de este tormento en el que me ves Tú que tienes el remedio sin tener la culpa, tienes que creer Ven y lávame las penas con el agua de tus venas, otra vez Mujer, tú que eres la única tierra donde un hombre puede ver crecer su fe Tú que eres la única vida que me dio vida y me quiso hacer nacer Tú que eres la llave maestra para abrir todas las puertas a la vez Quería pedirte yo algo, quería pedirte yo algo Dime que lo estoy haciendo todo bien, dime que tienes confianza Ahora todo va a salir fenomenal, se me ha encendido la esperanza ¿Qué haría yo sin ti? ¿Qué haría yo sin ti? Sin ti querer es el único silencio que entre tanto ruido que da Sin ti que eres el alma que destruye tanto miedo, tanta mierda Perdónanos el daño que le hacemos sin querer a la inocencia Por todo lo que he encontrado por tu piel, nunca te he dado yo las gracias Por todas las noches rotas en que no te merecía y te encontraba ¿Qué haría yo sin ti? 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 Dime que lo estoy haciendo todo bien, dime que tienes confianza Ahora todo va a salir fenomenal, se me ha encendido la esperanza Por todo lo que he encontrado por tu piel, nunca te he dado yo las gracias Por todas las noches rotas en que no te merecía y te encontraba Dime que lo estoy haciendo todo bien, dime que tienes confianza Ahora todo va a salir fenomenal, se me ha encendido la esperanza Por todo lo que he encontrado por tu piel, nunca te he dado yo las gracias Por todas las noches rotas en que no te merecía y te encontraba Dime que lo estoy haciendo todo bien, dime que tienes confianza Ahora todo va a salir fenomenal, se me ha encendido la esperanza Dime que lo estoy haciendo todo bien, dime que lo estoy haciendo todo bien, dime que lo estoy haciendo todo bien Dime que lo estoy haciendo todo bien, dime que lo estoy haciendo todo bien